En una de las colonias más favores de la capital michoacana, el candidato del PRD, Convergencia y PT, Silvano Roles Conejo, exhibió un grupo de correligionarios de su partido que lo acompañaban en un mitin proselitista en el poniente de la capital. Cuando el abanderado de las izquierdas hablaba ante los presentes, señaló la importancia de dotar de mejores servicios para las colonias populares y que no todo el recurso económico se utilice en personas elitistas. En una parte del improvisado discurso, señaló que en Morelia es un espejismo donde todo iba a dar a las casas de los ricos y no a las clases populares, cuando de repente les dijo que no se sintieran mal, ya que los periodistas que lo acompañaban vivían en esos fraccionamientos. Pues a lo mejor los señores que viven en Altozano, o los que viven en Tres Marías, o en el Campestre, no se vayan a sentir mal ustedes bien allá. Eso provocó la risa de algunos y la molestia de los periodistas quienes quedaron al descubierto por su propio candidato. Los hombres de izquierda de Michoacán viven, según Silvano, en fraccionamientos exclusivos.